El Fútbol de Europa Como usted comprenderá, toda esta operación conlleva un montón de gastos entre licencias, pisados, permisos Evidentemente nosotros no podemos afrontar ese gasto solos Musa, me llamo a Du Bienvenido Es importante que te esfuerces Es que juegues en equipo Cuando escucha el entrenador A partir de ahora eres... Xavi Acheve Vamos señores, va Tres minutos y nos chutamos bien, chutamos bien con cara Vamos señores Ramón Ferrer, agente de futbolistas ¿A ti te gustaría hacer una prueba con un equipo bueno? Un equipo grande Pablo Moreno nunca te va a conseguir nada bueno No tiene contactos ¿Y Amadou? ¿Dónde está Amadou? Le va a dar un contrato ¿Tú? ¿Quién? Ay Ramón con coche perdió ¿Cómo te dejas casar así? ¿Tú sabes el dinero que llevo gastado en ti? Te voy a enviar un equipo sin hacer pruebas ni nada ¿En serio? Claro Claro